bueno si no ha tirado estamos en la enchantillana que ha ido gallego a hacer movidas personales no se ve una mierda porque no ha encontrado el flash que dices, Dani? nada pues nada, chico, no le cuenta nada y Samu que va por ahí Samu, que te vas a perder tú solo por el bosque Samu que se va a por ahí a que lo violen y se va... a donde lo otro este es tonto bueno, pues ya son dos ya son compañías no voy a estar sentado bueno, di algo, ¿no? hostia, nene, porque no se ve nada pero aquí hay un trozo de banco que se ha comido una cabra o algo falta un trozo vemos algo gracias a la luz del coche aquel que viene por ahí estamos esperando al gallego que venga que vamos a hacer lo de las preguntas Samu no, era para asegurarme de que eras tú si se ve, eh, y dices tú que no se ve nada te enfoco a ti y no se ve nada se ve la boca de cara y ya está se ven tus manos y tus guantes y tus zapatillas una sí y otra no dices algo, coño, que hay más ruido así por allí pasamos por allí pasamos que esos son los contenedores con los que nos reímos tanto pero por allí no vamos a pasar porque no quiero tú ganas y por allí pasamos en la primera ruta que no hicimos fotos viene uno Samu que está aquí a su bola la luna que chula la luna yo es que sin gallego me vacio tú no, 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 no Ou, Keepingipipipipipís Assassin's Creed y like a assassin's creed hoy estamos viendo muchísimos perros hay otro por ahí también vale después de este paréntesis otra granada estamos cuidado a tus pies ostia me ha dado las pelotas que cabrón vas a ver dónde te voy a dar en los cojones no jodas si hay piñas por el suelo es porque esto es un árbol de piñas me vas a comer lo que no está escrito quieres que te dé de donde nunca te ha dado el sol samu es una frase de los simpson si dale perra no como me toques te parto la cara me dejó las llaves no te cagues tan alto uy se van los dos solos por ahí somos novios uy que bien queda la sombra de dani ahí no sé si lo sabes pero estoy dibujando piñas y samu me las está tarando samu me las está tirando y se va a cagar si hubieras puesto el flash a la luz ¡Va! ¡Va por Ramoncha! Te grabé otro que tengo el brazo cansado ¡Bien! ¡Por fin grabo yo! Pues es verdad, no se ve una mierda No nos gusta grabar los coches ¡Quita, Samu! Samu, que lo tiráis no hagas el toro Samu, venga, haz algo Ya viene el caja ahora ¡Gallego! 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 ¡Si el móvil está, él la tiene extra! ¡Di algo, coño! ¡Que esto está muy aburrido! ¡Que está muy aburrido! ¡Di algo, hombre! ¿No había hecho lo de la palla? Aquí está el comentarista de la ruta No soy comentarista Soy el editor, realizador uno de los representadores y director Vamos a... Director, ya lo has dicho Vamos a hacer las preguntas Nos vamos a sentar aquí y vamos a hacer las preguntas Vale, pero vamos a parar y vamos a hacer otro video ya con el flash Vale Yo que no se pone el flash Tengo el dedo congelado No, no, no No, no, no